Hola a todos, esto es Atrasra Rector y voy a explicaros un poco como funciona el juego este va a ser más o menos el mini tutorial que voy a hacer estoy jugando contra bots porque así va a ser más fácil hacer el tutorial y voy a explicaros las mecánicas del juego ya que lo visteis ayer no es muy difícil de entender pero tiene su intringulis algunas veces voy con mi personaje a Waritonix y cuando cargue voy a empezar a hablar de lo que pueden ser las tácticas y demás aparte el tutorial que hace este juego es bastante bueno explica muy bien todo y lo pone a tu disposición enseguida, las habilidades y demás cuando cargue en cualquier momento os explicaré como funcionan ciertas habilidades de este personaje que es el tutorial que me gusta usar y como funciona el sistema de mejoras de habilidades y demás el primer turno siempre va a ser un turno de movimiento te puedes elegir entre sprintar lejos ponerse en coberturas medianas o bajas o ir a una zona cubierta o en estas casillas azules que sois invisibles mi madre si que te dan tiempo en la fase con bots así puedo explicar tranquilamente sistema de coberturas parecido al xcon pero no igual lo explicaré en seguida coberturas completas no te pueden disparar a menos que hay habilidades que atravesen coberturas tú tampoco puedes atacar a menos que tengas una habilidad que atravese coberturas y anulan el campo de visión diagonal no solo en línea recta coberturas bajas te dan protección te harían la mitad del daño que te harían normalmente o un 30% no se y si te permiten atacar a través de ellas mi personaje como tiene mucho rango voy a a ponerme aquí que no sería lo más seguro una partida contra jugadores pero que más bien aquí que tenemos vemos a todo el equipo enemigo los bots han hecho lo mismo esto no puedo dar mira te marcas casillas que no daría pero si puedo poner esto aquí voy a ponerlo aquí ya que se pueden mover y atacar a mis compañeros de equipo y me pongo aquí y ahora explico una cosa acciones verdes las acciones verdes van antes que cualquier cosa como esto habilidades de escudo habilidades de vigilancia y demás voy a bajar el volumen del juego ya que no importa tanto ahora mismo voy volviendo el juego después de esto van las habilidades amarillas como eso las habilidades de movimiento van antes que las habilidades de ataque dando una paliza a mi equipo mira que tenemos ahí tenemos al support aquí este support es especialmente peligroso si se te queda cerca mucho tiempo voy a ralentizarlo con mi 4 que si le das en el centro ralentiza otros mods hacen que hago otras cosas obviamente yo tengo puesto que el daño en área sea mayor y me voy a hacer invisible y voy a moverme aquí para poder tener un ángulo de tiro mejor el siguiente turno mi invisibilidad es una acción verde dura dos turnos y si le pones ciertos mods te da que ganes más energía o que te cures o que ganes velocidad de movimiento ahora se le va a contraatacar dios 30 que es un tanque lo veis le echo menos daño porque estaba tras una cobertura wow eso pega a nadie mira y ahora se va a mover si pasa por delante de mi drone le dará daño mira esos han pasado delante de mi drone les ha hecho 30 daño cada uno porque tengo la mejora de que el drone pegue a todo lo que pase por delante sin la mejora el drone solo pegaría lo primero que pasase por delante y se iría y ahora mismo puedo pegar estos dos porque tengo una habilidad que osea mi ataque básico le tengo puesto la mejora de que puedo que atraviese el primer objetivo pero hace la mitad del o no esto es un tercio no es un tercio es menos de un tercio le hace 12 puntos de daño al segundo objetivo y voy a ponerme esto might en este juego es como un crítico haces daño extra luego está invisible y esto te curas que son habilidades activas que tengo puestas para este personaje que me gustan bastante como funcionan con él se ha potenciado a sí mismo no pasa nada se ha puesto una mina en el aire eso se ha teleportado genial así lo voy a pegar enteramente a esa wow, eso está ya para caeros tíos, como pega él vale, está potenciado mmmm, esa está muerta puede hacer la voltereta mira, veis esta marca blanca azul en el suelo es el ataque de mi compañero si tenéis personajes que muevan o que cambien la posición de enemigos es peligroso ya que si lo hacéis mal vuestros compañeros puede que falle en el ataque así que tened mucho en cuenta eso cuando vayas a hacer acciones de ese estilo ya no puedo mover esto esto es una partida normal no tiene este tiempo ni de coña este tiene activa el... eso es el dash no lo sé no juego mucho con ese supo en el juego normal solo tienes 20 segundos para decir todo lo que hacer todo, todo, todo tiene que ser muy rápido voy a dejar el tron de vigilancia aquí porque si esta usa su voltereta que la tiene disponible creo ¿la tiene disponible? bueno, en dos no sé si es que la tiene disponible o que solo tiene dos cargas bueno, voy a moverme aquí para alejarme del... del nuclear este todo lo que pueda bueno, ha decidido atacar vale, le tengo que alejarme de este bicho si se mueve está muerta ya está bien, ha hecho daño al tío este jolín, que pesado está este con perseguirme mira un ejemplo perfecto este es un teleport corto y me hace invisible nada más tirarlo voy a tirarlo aquí aunque estoy o sea, me ve porque me ha vinculado este tío probablemente como es una consola sabrá que me voy de aquí o intentará perseguirme de alguna manera todas las peleas se acaban cuando llegas a 5 muertes vale, si me está siguiendo es una vida no voy a poder engañar a una vida sí que voy a hacer esto voy a pegarle y voy a moverme lo más lejos puedo eh no, mira, hay aquí una cura mira con suerte este muere por todo el daño conjunto aunque el otro puede que le ponga un escudo me encanta como la IA juega con este personaje que es un support de curas y de daño juega súper agresiva la IA con este personaje eso es muy malo ese tiene la ulti la ha usado la ha usado porque se ha ido a la medida de ulti básicamente la batería encima de todo se... una muerta este me ha pegado 32 o 42 cuánto me ha pegado ya se está muerto o si le he atacado a la otra sí, otro muerto qué pesadito está el bicho este mirad, aquí tengo un muro para pegarle a los dos voy a morir, o sea, el bicho este me va a perseguir hasta que me mate me da igual igual no no, igual no es lo más inteligente atacar al bicho este no, me gustaría poder avanzar vale, no voy a sprintar ahí con suerte el bicho no me puede alcanzar este área que veis aquí es el límite del enlace del bicho si te sales pues el bicho no te puede seguir pegando o curando porque también cura puede que mate al su por el tío este si, con la ulti mira, cuando mueren sueltan vida para los dos equipos joder, y me sigue alcanzando macho sigue alcanzando qué va a hacer me va a curar ese tiene la ulti que es una super cura en área y voy a pirarme para aquí a ver si el mongolin este deja de perseguirme tengo un hilo de tiro puede que no anda, mira el bot ah, eso es la ulti vale, vale, me sigue afectando la ulti porque dan diagonal si tienes una mejorada en todas direcciones pero hace menos daño y cura menos su ulti hace daño y te cura como acabo de decir voy a hacer que pase el turno ya no tengo mucho más que explicar del juego, es así es estrategia pura y dura si sabes poder decir bien, no como yo ayer que fui el maestro de la predicción que hice una ulti con town solo para parcelar fuera de donde iba a estar el personaje porque tenía un dash bien, he cogido el daño y todo y tengo la ulti y están 3 tíos en línea qué mejor forma de demostrar esta ulti mi ulti la he mejorado y hace 10 daño extra cuando tiene menos de la mitad de vida estos obviamente tienen... ah, vale, porque cogí el buffo rojo, por eso hago más daño si tienes un town puedes hacer el town, obviamente si estos atacan antes que yo y les bajan por la mitad de vida le haré 72 a esta, y puede que muera y me siguen lanzando el bichos me cago en 10 oh, la ulti del otro esto va a hacer mucho daño y le ha tirado la ulti al tanque que tiene full vida muy bien pum, vao, está muerto está muerta esta, está muertísima jolines cuando llegas a nivel 5 con un personaje te bloquean un town para una habilidad esta es la ulti de este mira, 72 clutch ahí me mata se, me va a tirar la ulti y me mata otra mecánica que no he explicado hasta ahora si te dejan muerto entre comillas si te dejan muerto tienes la barra de vida que te han quitado tienen que volver a quitártela o pegarte varios no se ve muy bien como funciona aún imagino que es que te tienen que hacer la misma cantidad de vida para rematarte del todo y te pueden curar si te curan más del daño que te han hecho o te curan justo para revivirte osea, si te hacen 70 por ejemplo y tienes 50 de vida tienes que curarte 21 para que revivas, entre comillas y estarías de pie 3 con un punto de vida solo si no te curan y te matan al final pues lo que ocurre es que tu puedes ir haciendo tu opción de ataque a no ser que te rematen del todo voy a coger este buff azul que te da más casilla este movimiento y voy a poner aquí el siguiente turno porque eso es espera, puedo hacer una acción igualmente voy a coger esto y esto voy a poner aquí el siguiente turno para tener más movimiento y más daño y eso es todo, mira, tenemos que matar a una persona más para ganar y va a ser el support, el candidato y no estáis y no estáis ganada ¿el cp va? ? ? ? ? ? ? ? Que no se ha movido el otro ¡Ah! Me ha robado el buff a la tía Otra cosa que no comenté Si tenéis un haciendo movimiento hacia el mismo lugar El que más cerca esté llega antes Y se queda con el buff Vamos a matar el support Y a ganar la partida Este personaje que tengo yo Espero que la otra tía también haya atacado el support No Eso va a hacer daño porque eso replica No lo creo El support se ha teleportado fuera de ahí Igual si te voy a haber atacado arriba Y a nuestro support O sea, a nuestro tanque lo matan No, no me abro Support ha desaparecido así que va a estar aquí metido Espero que hasta aquí vamos Que no se haya pirado lejísimos Porque si la otra posibilidad es aquí En este juego marcas con el alt Las zonas del mapa y demás A ver si va a pegar un super puñetazo Probablemente muera El tío este Oye, ¿qué le da en el support? Voy a pegar a estos El support puede estar en cualquier lado ahora mismo Y ahora este le curará Mira, 10 No le ha curado todo el daño que le han hecho Y vale, hemos ganado Y seguir atacando a estos Y el support no está aquí Y se viene Ahora explico esto del GG Esto te lo puedes Craftear cuando llegas a nivel 10 Es baratísimo crafteártelo Porque básicamente tienes Todos los materiales que te van a hacer falta Y como iba diciendo Eso Como visteis al Al negarito no le he curado suficiente Y por eso lo mataron Igualmente Si tú terminas tu acción Antes de que entre en modo desangrado Por decirlo así Ya mueves directamente A menos que alguien te vaya a hacer una acción de cura Si no te rematan Voy a explicar el tema de mejorar el personaje Tienes las habilidades Esto es el ataque básico En todos, vamos No creo que haya ningún instinto Y en base a este vendría A ver, voy a quitarlo todo Este vendría así Así Creo que este lo que tenía era Esta No, no tengo desbloqueado así que no Creo que no tenía nada el drone Puede que esta Este tenía Esto El ulti tenía 2 de rango Entonces este tenía 1 o 3 O me estoy perdiendo aquí yo No, no, creo que este tenía spotter Si, este está vacío No me gustó demasiado Así que yo desbloqueé esta Voy a ponerle que das aquí para todo Que es la que estoy usando Que penetra La invisibilidad la tengo sin nada Ahora mismo Tampoco me importa tanto Tener solo invisibilidades secas Aunque puede ser bueno Ya que esto te da energía extra Para el siguiente ataque Esto te cura 10 de vida No es una gran cura Pero ayuda Free Que pone que está libre de nada Igual es que van a retocar esta skill Y la van a cambiar Este me gusta esta La de Amor Replication Porque si están en línea O sea Es una línea recta Si todos pasan por la línea Les va a pegar a todos Si no solo el primero Y es 30 de daño Que se van a comer por moverse Y esto no afecta coberturas Porque estás haciendo un movimiento Esto sería como en el X-Con hacer una guardia Mira ahí te pone el ejemplo Pasar no hace daño Y es una acción verde La puedes planificar para ver Para predecir dónde se van a ver los enemigos Esta la tengo Con esto Que hace el daño alrededor Se ve aumentado en 5 Porque esto haría 30 al principal Y 20 al resto Sería 30 y 25 Eso es bastante daño Si están tras coberturas Pues también les haría daño extra Ahí está el tema de las coberturas Si tú por ejemplo El pistolero Que saldrá aquí atrás Porque lo ponen en la skill Estuviera detrás de la cobertura Y la tía fuera Si atacas al pistolero Darías menos daño Porque está atrás de una cobertura ligera Y a la tía le harías el 25 daño Pero Si atacas a la tía Que está fuera de una cobertura La explosión saldría desde su izquierda Es que no puedo Saldría desde su izquierda Haría así Y la cobertura Se la pasaría por Las Por el forro de la nariz Vamos Y no hay nada Y en este tengo Reaper Chels O cartucho de De la muerte Reaper es una O sea La muerte suena muchísimo mejor en inglés De Reaper Increíble ese nombre Que Es básicamente una ejecución Si están por debajo del 50% de la vida Haces 10 daño extra Este ataque La ulti de este tío Atraviesa todas las coberturas Y a todos los enemigos Que pide por medio Y hace 50 de daño O sea Esto básicamente A un tío del estilo de este Cualquier tanque Que tenga mucha vida O simplemente un personaje Con 120 o 140 30 más de vida Con que estén a 70 Esto Lo va a dejar Peladísimo Si no lo mata A un personaje Si no es muy tanque Y luego está El desarrollo del personaje Los colores Los vais desbloqueando Según subís el nivel Con todos Me encanta el negro Este tío Es guapísimo Parece un Operaciones sin cubiertas Operaciones especiales Están las míticas skins De pago Y esto lo desbloquea sin cofres Y ahora hablaremos De los cofres Más adelante Luego tenéis Los catalizadores Que serían habilidades únicas Que usáis una vez Solo podéis usarla Una vez por partida Yo este tengo Daño extra Que es might O voluntad Pero también tenéis Escudo Tecnología tortuga Que te da un escudo De 40 en el turno Adrenalina Que te da Velocidad e imparable Hasta el final del turno Luego también tenéis Este teleport No sé traducirlo Ahora mismo Fetter Que es un teleport corto Cómo desaparecer Pero este En cuanto apareces En la zona Dejas paralizados A todos los enemigos En área adyacente O sea en diagonales No sé si adiciente También Considera los que están En rectas Está desaparecer Que es el que he usado Yo en esta partida Y que uso con este personaje Te teleporta a una corta distancia Pero te hace invisible Hasta el siguiente turno De ataque O sea El siguiente turno En cuanto se acabe El turno No serías visible Serías visible Al inicio De la siguiente acción De ofensiva Luego está El teleport Que es Teleporta a una distancia media Como visteis El bichito azul Se teleporta Los lejísimos Yo hubiera fallado El disparo Si hubiera disparado A la cobertura invisible Y luego Los catalizadores De ataque Tenéis Second win Que sería Segundo viento O como me gusta También llamarlo Segundo oportunidad Que te cura 45 durante 3 turnos Esto te cura 15 por turno O Jugo de cerebro Que reduce el cooldown De todas las habilidades En 2 turnos Para este personaje Que tiene Cooldown de 5 5, 2, 5 No lo veo muy útil De que esto es un ataque Ofensivo Que vas a usar Pocas veces Si se agrupan un montón Y hace 30 y 20 Yo prefiero hacer 34 o 12 Porque el principal Va a tener más daño Bueno Esto es de 35 Ya que tengo la mejora Y si el tío Está fuera del área No lo va a dar Y lo que he dicho Es una completa tontería Porque esto es mucho mejor usarlo Contra grupos Lo malo es el cd Y el que se pueden escapar Que haciendo un dash Así que puedes fallar el ataque Invisibilidad Lo vas a usar para ocasiones de emergencia O como lo uso yo Que me encanta usarlo Para scotear Para avanzar hacia adelante Sin que me vean Y darles información A mis aliados Luego tienes los taunts Que este te lo dan Que es el de la ulti Te lo dan a nivel 5 Si no recuerdo mal Luego esto lo puedes adquirir En la tienda Con dinero del juego O pagando Y este lo consigues En un cofre Los cofres Como ahora me explica El sistema de crafteo Que lo desbloqueas Al nivel 10 De cuenta Te dan Materiales Y otros dos tipos De materiales Y con ellos Puedes craftear Cajitas Con el material verde O potenciadores De fin de partida Con dos azules Y cinco Y cinco piedras Ah Vale Esto es lo que te pone Que te van a dar Que te pueden dar Una skin para este Para este Para este Y el efecto especial De Lockwood Lockwood creo que es el pistole Es lo que está En rotación en el cofre Es Que voy a decir más Los personajes Bastante variedad Para ser una beta cerrada Poco support Lo hacen muy en su función Esta es hard Bueno, no sé Porque tiene que predecir bastante Y aquí te pone el nivel Que estás con cada personaje Este soy de nivel 3 En una partida O sea En una partida Yo tengo este nivel 3 Al león este León, leopardo Lo que sea Veis Este tiene una habilidad Verde Amarilla Que es la que usé En la partida de ayer Que es una habilidad De movimiento Antes de ataque Si tú usas esto Y te han atacado Por ejemplo Con la ulti del sniper mío O cosas así Y te alejas No te van a dar Porque esto va antes De que ocurra La acción roja Tiene Es que este Es mucho La cura esta Era muy bestia Ayer Tanques Tenéis Este Que es Muy Purculero Si se usa bien Básicamente Tienes Un ataque en frente Y en Y en el alrededor Como veis ahí Que hace Un montonaco De daño Y es muy bueno Si están todos juntos Tenéis la barrera Que tiene solo 3 segundos O sea 3 turnos De cooldown Mira Esto básicamente Crea una pared Crea una pared Como si fuera una pared Normal del juego Es impenetrable Y bloquea todo el daño Así que si has planeado Atacarle A lo que hay detrás O a él No le vas a hacer daño Encima si estás en frente Como veis ahí En dos casillas en frente a él Te va a hacer daño Y te va a slubear Que slow en este juego Significa que recorres menos casillas De lo que recorrerías Luego tiene esto Que es un Te tira para atrás O sea te tira hacia donde está él Tiene Forza imparable Que le da un escudo Si tienes la mejora Básica Y te da imparable Y velocidad Para avanzar en la primera línea Y luego tienes la ulti Protocolo de protección Mi madre El rango que tiene Lo estoy viendo ahora Nunca había jugado con este Que esto Haces un Super placaje Ignora cobertura Ignora cobertura Y puedes Posicionar el escudo Mirando hacia donde tú quieras Que encima Y esto no entra en CD Esto hace un escudo Por su propia cuenta Y luego si tienes este Fuera de CD Lo puedes posicionar En el turno siguiente Es muy defensivo Este personaje Y me voy a enrollar mucho Por si voy a hablar de todos Mejor los juego Y ya está Y a ver Alguno más que yo he probado He visto este He visto este Este tiene el tema De que puedes Estar muy atrás Ya que Acá con minas Todas las minas Que pone Son Atacan por encima Coberturas Básicamente Mira el tío Está ahí Ah vale Así es como funciona Guay Tú tiras dos minas Como ves ahí Y se quedan en el suelo Durante dos turnos Si las pisan Si las dan Al eje objetivo Son 22 Este creas un campo Al redor tuyo Ah esta es la mina gorda Que los empuja Puedes hacer combos Colocando minas Y luego tirando la mina gorda Voy a estornudar En un momento Como veis ahí Su habilidad de movimiento Tiene 27 cooldown Menos mal Y ahora tiene Su ulti Que es bastante destructiva Ah Que funciona así Dios normal Que haga tanto daño Eso Creo que esta es La ulti con más área Del juego Que haya visto yo Hasta ahora Porque puedes hacer Un área increíblemente Grande con eso Y eso es Básicamente Lo que tienes que saber Del juego La habilidad es que usar Cuando usarlas Cuando esquivar Que activas Especial exponerte Y sobre todo Medir bien Lo que pueden hacer Los rivales Y lo que tu puedes hacer Los rivales Ya que esto es Todo estrategia Un fallo Y puedes perjudicarte Mucho la partida Así que Espero que os haya gustado La partida Mini tutorial Que os guste el juego Como me gusta a mi Si consigo algo Lo daré Sorteos o algo Si es que alguien Ve este canal Algún día Y ya está No tengo más Que contar del juego A mi me gusta Y seguiré jugando Chao